preventiva en establecimiento carcelario de conformidad del artículo 307 literal a nombrar el primero en contra del señor Francisco Javier Bornaceli Álvarez. Este identificado con la cédula 1.1.131.1.131.072.735 de Albania de la Guajira, nacido en Valle de Parcesar el día 20 de mayo de 1994. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro de reclusión en contra de un hombre como presunto responsable del delito de feminicidio agravado. De acuerdo con la investigación adelantada, los hechos se registraron el pasado 24 de septiembre en una residencia del barrio Simón Bolívar de Valledupar, donde la víctima, compañera sentimental del implicado, al parecer en medio de una discusión, fue atacada con un arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, lo que le produjo la muerte. Se pudo establecer que la pareja habría departido en un establecimiento público donde inicialmente también sostuvieron una discusión de acuerdo a la información suministrada por testigos. Posteriormente se trasladaron al lugar de la residencia de la víctima, donde fue encontrado el cuerpo sin vida. La captura del hombre estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, uniformados de la Policía y del Ejército Nacional, el pasado 29 de noviembre, cumpliendo una orden judicial en el barrio La Marina del Corregimiento Camarones, jurisdicción de Río Hacha, La Guajira. En desarrollo de las audiencias, el implicado no aceptó su responsabilidad en el delito imputado. Ellos llevaban conviviendo dos años, no tuvieron hijos, pero ella tiene dos hijos con otro hombre que convivía y convivían con ellos dos. Ese man siempre vivía celándola, refiriéndose a el señor Francisco. Hace como un año, como a las nueve o diez de la noche, Fabián llegó donde mi mamá en el barrio Santo Domingo con el fin de partir los vidrios de la casa porque un vecino había saludado a mi hija. Oiga, como hacer eso posible. O sea que yo voy y llego a la casa, a mi casa, que porque mi esposa o mi hija saludó a alguien o alguien lo saludó. O sea, ya hay de nota entonces que viene también cumpliéndose con uno de los requisitos de la conducta punible y es que no es solo la violencia física, sino la violencia psicológica. Entre ellas está esta acción. Retomo. Llegó donde mi mamá en el barrio Santo Domingo con el fin de partir los vidrios de la casa porque el vecino había saludado a mi hijo y le entraron a mi hija y le entraron celos y me llamó para decirme que fuera a recoger, a recoger, perdón la expresión, está estoy leyendo literalmente a la perra y fue puta esa haciendo alusión a mi hija. Yo le decía a mi hija que lo dejara, pero que ese hombre la iba a matar, pero ella me decía que él se había compuesto. Él la celaba por todo. Ellos habían terminado la relación por maltrato físico hacia ella porque la celaba mucho. Duraron como unos meses dejados, pero volvieron porque él insistía. Su señoría, volvemos a ver entonces dentro de estas expresiones que se torna entonces en una relación violenta, llena de violencia por parte del señor Francisco hacia la víctima, es decir, una violencia física y una violencia psicológica. Él está amedrantándola, celándola, persiguiéndola y demás. Eso se genera con una violencia. Ella de pronto por temor nunca denunció, pero no exime de responsabilidad o de presunta responsabilidad el hecho de que se conozcan esas violencias y no haya sido denunciada. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.